... Todos y todo este ejército de servidores públicos, que pongamos, así lo pido, máxima, máxima, máxima atención, máxima entrega a este programa que hoy comienza. Barrio Nuevo, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, me gusta a mí llamarlo también. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Vida Nueva, pero hay que ir hasta los más pequeños detalles del esfuerzo humanitario, porque es un gran esfuerzo humanitario. Se trata de, en un programa y en un proceso que nos llevará años, llegará el día, Dios mío, así tiene que ser, en que en Venezuela no quede un solo rancho lleno de miseria y de dolor para este pueblo. No quede uno, no quede un solo rancho. Y debemos llegar hasta las más lejanas inmensidades y soledades, los territorios más lejanos. ¿Qué es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor? Es un plan de acción mancomunado, pueblo y gobierno, que transformará el sistema de vida de quienes, producto del capitalismo, se vieron obligados a habitar en sectores vulnerables y en condiciones precarias e inestables. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en Anzoategui. Se despliega en tres sectores. Barrio Guamachito. Barrio La Gloria. Barrio Simón Bolívar. El plan se ejecutará en los siguientes ejes de acción. Delimitación del ámbito. Levantamiento de las zonas de riesgo. Regularización de la tierra. Levantamiento social. Organización técnica. Organización del poder popular. Comunicación popular. Seguridad pública. Organización socioproductiva. Movimiento por la vida y la paz. Así que nosotros venimos a relanzar con fuerza el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Vamos a construir barrios nuevos en todos lados. Vamos a ir con un plan integral. Vamos a llegar a construir barrios nuevos. Hay que consolidar en algunos casos viviendas, ampliarlas, arreglar un baño, la sala. Construir una platabanda para nuevas habitaciones. Pero en otros casos, sustituirla completa por una casa. Como esta que está aquí. Y además los servicios del barrio. Las vías de acceso pavimentadas. Los servicios de aguas hervidas, de aguas blancas, el transporte, el transporte, ir consolidando las escuelas, liceos, canchas de paz, canchas integrales que sirven para la cultura y el deporte de los muchachos. Unidades productivas, unidades productivas, teléfonos, la televisión digital abierta, todo, compatriota. Tenemos que hacerlo entre todos. ¡Adiós, barrio, 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 barrio! Ah, solo, pero si el pueblo solo podrá, solo podrá transformar el hábitat, transformar su vida, si dispone de los recursos para hacerlo. Porque por ahí uno oye mucho decir, querer es poder, pero no siempre así, o siempre es así. Hay mucha gente que quiere y no puede, porque no tiene con qué. Por eso es que estamos empeñados en seguir transfiriéndoles poder para que ustedes puedan, eh, puedan transformar su propia vida. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, plan de acción comunal para vivir viviendo. Barrio Tricolor, plan de acción comunal para vivir viviendo 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 viv